¿Qué es el Brexit? Brexit es el término para referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, derivado de las palabras inglesas Britain y Exit. Pero, ¿por qué quieren salir de esta unión? Pertenecer a la Unión Europea implica la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales, entre todos los países que la conforman. De esta manera, el principal argumento para el Brexit es que los británicos recuperarían el control sobre sus asuntos, sobre todo en sus fronteras y la migración. El pasado 29 de marzo de 2019 se había programado como fecha oficial del Brexit. Sin embargo, ocho días antes, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron retrasar la salida británica del bloque comunitario hasta el viernes 12 de abril. Hoy en día, la inestabilidad política de esta decisión genera una incertidumbre que incluso podría cancelar definitivamente su salida.